Ante la presencia de malezas resistentes en toda Argentina y principalmente en la región del NOA es necesario que el productor esté informado acerca de cuáles son las herramientas que hoy tiene disponibles es decir conocer las opciones de herbicidas preemergente y por otra parte saber cuándo actuar para ello es necesario conocer exactamente cuáles son los flujos de germinación de estas malezas resistentes al glifosato estos fueron los temas que se abordaron en una jornada técnica que realizó Dupont en el sur de Tucumán junto a su distribuidor ubicado en La Cocha La charla de hoy tiene que ver con la problemática de malezas que tenemos en la zona que se suma a toda esta cuestión del deterioro del negocio agrícola de la zona y de toda la región o sea que es como una doble preocupación digamos por un lado el negocio producto de la caída de los precios internacionales y de la problemática de distancia al puerto que tiene nuestra zona nos está dejando márgenes muy complicados y a eso se suma una problemática de malezas cada vez más complicada de manejar que es el motivo de la reunión de hoy, digamos, ver qué alternativas de manejo tenemos y qué soluciones ofrecen las empresas para ver cómo se encara esto obviamente hay que plantearle al productor hacer uso de herbicidas que le incrementan el costo de producción porque de otra forma no puede controlar el problema que tiene pero de alguna forma hay que asumirlo porque con el solo uso de glifosato no se puede seguir haciendo agricultura en esta zona De todos modos, no actuar también, esto va a incrementar la problemática a futuro, por ejemplo, de ese lote No tengas duda, lamentablemente hoy hay lotes que se estaban sembrando en arrendamiento y que probablemente no se siembren y si no se siembran, la problemática de maleza en esos campos se va a incrementar de forma tremenda porque las malezas semillan y quedan ahí y se incrementa la cantidad y cuando ese campo vaya a ponerse en producción nuevamente va a tener un problema de maleza tremendo Hoy hay que estar todo el año en el campo hay que estar observando, monitoreando no hacer un barbecho de esos que deja todo marrón y uno se queda tranquilo, pero después quedan verdecitos que justamente son las malezas que después no van a causar grandes problemas hay que volver al lote y hacer focalizado tratamiento en esas malezas que son las que van a colonizar si uno las deja o sea, yo siempre les digo en las charlas lo mejor que le puede pasar a una maleza tolerante o resistente a una herbicida o a varios, es justamente que le apliquen ese herbicida porque eso le va a eliminar la competencia estoy del cóctel de condiciones espantosas en lo que es económico es propicio para que avancen las malezas resistentes ¿por qué? porque no me animo a poner el producto o estoy esperando que salga la mayor cantidad para hacer una aplicación y en esa vorágine, digamos, las malezas se me pasan de tamaño o sea, los productos, si hoy pierdo la herramienta de glifosato los otros productos tienen un timing totalmente diferente de glifosato glifosato es un producto que puede trabajar una maleza grande en un gran espectro de maleza en cambio otros productos son mucho más restringidos hoy, digamos, también los pronósticos de lluvia me ayudan mucho, son mucho más certeros de lo que eran antiguamente entonces yo me puedo animar a ser un pre-emergente con más probabilidad de éxito de la que hubiera podido tener antes cuando yo pierdo la oportunidad de ser un pre-emergente ya las herramientas se me achican un montón pierdo un montón de mecanismos de acción que podría haber utilizado en pre-emergencia ya los pierdo cuando pasa, ya me emergió la maleza voy a empezar a pelear con el pobo emergente y es lo que no tenemos bueno, los patrones de emergencia son muy variables de acuerdo a las especies en Graminia estamos viendo que a fines de octubre, noviembre tenemos grandes flujos de emergencia digamos, lo que yo haga en ese momento va a tener una incidencia altísima que por ahí nosotros antiguamente pensábamos si, bueno, hago un pobo emergente después siembro, hago un pre-emergente más pensando en el cultivo, un pre-emergente que en la maleza yo creo que hoy ya tenemos que empezar más a pensar en la pre-emergencia de la maleza más que del cultivo por la época bueno, en esta charla hemos tenido la presentación de dos productos que son herbicidas para barbecho químico corto LIGEI que es la mezcla de 2 sulfonilurea, el sulfometurón más el clor y murón nosotros lo estamos posicionando en el barbecho corto a partir del mes de octubre cuando empiezan las precipitaciones que nos permitan que el producto se incorpore y aparte sea absorbido por las malezas que se encuentran en activo crecimiento es un producto de pre-emergencia no tiene una absorción foliar y actúa sobre maleza en activo crecimiento en contrapartida también tenemos Expression Pack que es una mezcla de carfentrazones más clor y murón cuyo principal efecto es sobre las malezas emergidas por el efecto quemante que tiene el carfentrazones y una residualidad que nos daría el clor y murón bien, ¿en qué malezas podemos utilizarlo? los KELYGAY nosotros estamos posicionando fuertemente sobre lo que son gramíneas anuales ya que tiene muy buen control sobre cloris, tricloris, urocloa, equinocloa que son malezas que estamos evaluando en los ensayos que estamos realizando en la zona y que vemos un muy buen control sumado a eso también tiene control sobre lo que es maleza de hoja ancha como ser malva, una supresión sobre lo que es borrela y gonfrena con muy buenos resultados Expression Pack solamente va en el segmento de malezas de hoja ancha no tiene control sobre gramíneas bueno, en la zona se plantearon una serie de cinco ensayos dos en Tucumán y tres en Salta en los distintos ambientes o distintas zonas agroecológicas que hay en la zona ANOA y el objetivo era ver el comportamiento del producto en el suelo sobre la sucesión y rotación del cultivo se planteó con la aplicación del IGAY 15 días antes de la siembra se utilizó una soja STS para la siembra de soja en la campaña y posteriormente en los lotes se sembró trigo para ver la presencia o no de fitotoxicidad en el mismo en los cinco lotes que se evaluaron en ninguno se vio una fitotoxicidad sobre el cultivo del trigo o sea que los resultados hasta ahora son satisfactorios nos quedaría ver los resultados de las curvas de degradación que nos tienen que entregar desde el INTA mencionaste recién las sojas STS ¿esto qué significa? ¿el producto IGAY se utiliza solamente con esas sojas? Sí, IGAY solamente va con la siembra de sojas STS que son sojas que son tolerantes al sulfometurón específicamente en la actualidad tenemos variedades de Don Mario y de Nidera como son las 6.002 de Nidera y las 6.2 de Don Mario que son variedades STS y en próximo lanzamiento algunas variedades BT, RR2 y una variedad de Nidera RR1 la tecnología es espectacular todo lo que nos brindan las herramientas son fantásticas el tema es que hay que utilizarlo racionalmente para no arruinar justamente esa gran tecnología adelantamos la aplicación agarramos mucha emergencia de maleza en general con un mecanismo de acción a nivel de ALS muy activo pero que tenemos que apuntarla a los CIOC necesitamos hacer un poco emergente un corte y ver de variar el mecanismo de acción S para evitar algún problema futuro y no repetirlo todos los años quizá en un año espectacular limpiamos lotes al año siguiente plantear una estrategia diferente para ir haciendo las cosas en forma racional fin y Gracias por ver el video.